El Festival Black & White llega a su edición 16, el tradicional evento de música electrónica de los más antiguos e importantes en América Latina. Tendrá lugar el 18 y 19 de agosto cerca del Lago Calima en Cali, Colombia. Las mejores agrupaciones nacionales e internacionales estarán presentes en este festival que promete poner a vibrar a sus asistentes. En versiones pasadas se ha contado con la presencia de artistas como Dash Berlin, Paco Osuna, Chechi, Paul Ockenfold, Víctor Calderón, New York y Martínez Brothers. En la celebración especial de este año están confirmados Never Talks, Music on Residentes, Chueski, Maya Record, New York, Nico Hamui, Damien Morks, los Sun Ministers, DJ Ninja, David Nova, Daniela Bifolko, Ángel Rodríguez, Juan Track, Macu, Ari Rendón y muchos otros.